Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás futuro. William James Soy el de Alejandra Gómez Miericoncha. Tengo 17 años y radico en el municipio de Centro, en la ciudad de Villahermosa. Desde muy pequeña me apasiona la política, las actividades sociales y de desarrollo a la comunidad. He competido en concursos tanto estatales como nacionales e internacionales, de oratoria, declamación, líderes hablan, modern scientists, entre otros. He sido seleccionada para participar en el torneo académico intercolegial TAI. Este concurso se lleva a cabo cada dos años en distintas ciudades del país, por parte de la red de colegios Semperaltos, legionarios de crisis. En dicho concurso he quedado dentro de los primeros lugares, en las categorías de oratoria y declamación. Formé parte del Club NET, Nueva Evangelización del Tercer Milero y del Club Fuerza. Son organizaciones apolíticas, en las cuales desde temprana edad nos forman y nos inculcan el ayudar al prójimo, el ayudar y servir a nuestra comunidad. En dichas organizaciones, ayudamos en comedores comunitarios, recolectas para el teletón, visitas a asilos, visitas a orfanatos, entre otros. Hace dos años concluí mi participación en el ESID, Educación, Cultura y Deporte. El ESID lo formamos jóvenes de distintos países y nos inculcan valores y virtudes para formarnos como personas íntegras, de una alta calidad humana. Formo parte de Soñar Despierto, como Estado de instituciones. En Soñar Despierto, nuestro principal objetivo es devolverle la esperanza a quienes más lo necesitan. Los niños, quienes son el futuro de nuestro querido Estado, Tabasso. En febrero del 2016, tomé protesta como coordinador estatal de Generación 15, ahora llamado Generación Azul. Generación Azul lo formamos jóvenes de entre 15 a 20 años, quienes tenemos ganas de superarnos, de capacitarnos y de ser los líderes que Tabasco y México necesitan. Como coordinador estatal, realicé la conferencia Estrategias de Empoderamiento y Liderazgo para Jóvenes, impartida por la maestra Gastelú en la preparatoria UVM, así también como rehabilitaciones de parques y escuelas. A nivel nacional, tuvimos el foro Jóvenes Libres, con presencia de más de 250 jóvenes. Además, de la conexión digital, entra la al debate, donde participamos 300 jóvenes de diferentes países y tocamos temas como la educación, la economía, la equidad de género, entre otros. En abril, me nombraron coordinadora estatal de Analistas al Frente. Este grupo se formó con el propósito de apoyar a nuestros candidatos del Frente, PRD Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Como coordinadora estatal de Analistas al Frente, visité cada comunidad de nuestro querido Estado, en donde me llevé experiencias inolvidables, conviviendo codo a codo con distintas personas. Estoy convencida de que los jóvenes somos el presente. Somos el presente de nuestro Estado y de México. Y debemos tener presente que México, que Tabasco, no son solo los partidos políticos, ni las elecciones, las campañas o los presidentes. Somos todos. Y si nosotros, los jóvenes, quienes tenemos fuerza, tenemos alegría, tenemos valentía, tenemos ganas, no nos involucramos en las decisiones de nuestro Estado, nadie lo va a hacer. Así que los invito a que reflexionemos, a que nos involucremos en las decisiones, a que participamos activamente en las diferentes actividades. Nosotros somos esperanza presente. Por ello, los invito a que sembremos juntos el hábito de ayudar a los demás y así cosechar, unidos, un mejor futuro.